Bueno, me prepararon mucho los socios para este tema. Vamos a ver si no meto la pata. Entro aquí a la calle, traje perfumes para todas y voy a empezar aquí. Venga, más. ¡Tú, amor! ¿Cómo estás? Sí, no, muchas gracias. Te le da la me. Sabroso. ¡Bienvenidísima! Y feliz de estar con ustedes aquí. Además que ustedes son como esa patadita de la buena suerte. Muy importante. Es mi perfume, Arely Senao, que se llama Un Amor Nuevo. Y también hablando de La Patrona, que es mi más reciente canción. Toda la vida lo voy a amar porque es de lo que vivo. Y el negocio de la música me sacó de vender libros en las calles. Doy a mi vida, a mi familia, una vida muy feliz. Soy muy feliz, me ha ido súper bien. Pero yo ahora quiero expandir mis negocios. Y aparte de eso, que las mujeres, que son mis arelistas, que les gusta mi música, pues también empiecen a ganar dinero conmigo. Y a uno es tan pendejo, pues la palabra cabe completamente. Un socio en Colombia me dijo, montemos una disquera. Y literal nos quebramos al año porque, hombre, yo por querer ayudar a los demás artistas, firmé como cinco o seis artistas. Claro. Cuando yo no había hecho una carrera a nivel nacional. La pirámide olfativa se compone de notas cítricas, notas florales y notas amaderadas para que componga un perfume muy elegante para aquellas mujeres que quieren llamar la atención, que se sienten, que quieren salir adelante, quieren sentirse empoderadas. Tengan un poquito como de la personalidad que yo tengo, que he sido una mujer que no me ha dejado derrumbar ante nada. ¿A qué huele la infancia de Areli Senado? A campo, a olor del palo de café. Nunca usé un perfume, nunca usé nada siendo niña. Entonces nuestro olor era... A cocina de leña. Era cocina de leña, era como a palos de guayabo, a café, a mangos, a rastrojo, mejor dicho. Yo les digo que la primera presentación fue un olor que nunca se me va a olvidar. ¿Se acuerdan que uno se echaba gelatina sin sabor en la cabeza? Armo yo la gelatina y la pongo en la nevera. Sí. Porque al otro día tenía un concierto en el parque del pueblo. Entonces llego y saco la gelatina de la nevera y me cojo el cabello así. Y en la luz se había ido la noche anterior. ¡Ay, no! ¡Qué madre! Entonces llego y me la echo a la carrera y yo como que no me detuve a hablar un poco, sino que yo me la echo y salgo y mi mamá me dice, ¿qué te echaste en la cabeza, hija, que te veo tan bonito? Y yo, en la nevera está madre. Y mi mamá también cogió y tal. Llegamos al parque, yo sentía un olor a mortecina. Entre el público mi mamá se paró aquí y mi mamá me va haciendo y es que... O sea, la seña a la cabeza como... Yo quedé triste que ningún colombiano quedara nominado de la popular, porque si uno hubiera abierto la puerta, a todos nos abren la puerta. Debe ser muy difícil queriendo ser otra persona, queriendo tener lo que tiene otra persona, pero yo no haciendo nada para lograrlo. Y el amor por nuestros hijos, por nuestra familia, el amor por Dios, por nosotras mismas también. El amor para mí es lo que mueve el mundo.